Con una duración de 89 días, el miércoles 23 de septiembre en punto de las 3.21 horas comenzará el otoño, tercera estación del año que finalizará el 22 de diciembre. Al respecto, la jefa del Departamento del Área de Meteorología de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, Janet Jiménez Ramírez, explicó que el otoño se caracteriza por ser la época del año con los días más cortos y las noches más largas. La temperatura se torna más fresca y agradable, aumentan las corrientes de viento y con esto la caída de las hojas de los árboles. Nosotros sabemos de que existen dos hemisferios, en nuestro caso nos ubicamos en el hemisferio norte y debido a eso es que nosotros contamos con esta estación del año que es el otoño, debido también a la cercanía en la que estamos con el ecuador, por ese motivo es de que estamos observando estos estados del tiempo, así como también otras características de esta estación que es en cuanto a los árboles, podemos observar de que ya las hojas van cayéndose, el cambio de color de las hojas, también dentro de esto podemos observar de que los días se hacen más cortos y en cuanto a las noches pues ya las observamos más largas. Jiménez Ramírez reconoció que habrá una disminución de la temperatura y se presentarán algunas precipitaciones, sin embargo dijo estas culminarán en el mes de noviembre. Añadió que el otoño también trae consigo el cambio de horario de verano, el cual inicia el 25 de octubre, por lo tanto la población tendrá que atrasar los relojes una hora. Podemos observar de que hay disminución de temperaturas, así como aumenta la intensidad del viento y también se pueden observar algunas lluvias muy fuertes. Con imágenes de Daniel Coronado, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.